y por otra parte tenemos las encuestas que coincidentemente la de IEP y la de Ipsos ponen en evidencia que hay un descrédito de la institución congresal muy por debajo de la tasa de aprobación a su presidente que es mayor que la del Congreso, el señor José Williams obtiene 4 o 6 puntos más que el Congreso por eso hemos invitado a una congresista de la bancada más grande en este momento que es la de Fuerza Popular que ha sido por además presidente de la Comisión de Constitución y que a ese título ha estado dando seguimiento y detenido de las reformas de fondo es decir, de las reformas constitucionales la vida cuenta de que en estos días se ha producido esta derrota al no haberse obtenido 87 votos para la aprobación de la primera reforma que hayan propuesto pero antes de entrar a ese punto específico ¿cómo enfoca usted la acción global del Congreso en las circunstancias particulares que estamos atravesando? Bueno, quiero referirme en principio al descrédito del Congreso yo la verdad es que no creo que podríamos esperar un resultado diferente después de haber tenido tantos meses de ataque sostenido de parte del Ejecutivo contra el Congreso ha sido realmente absolutamente descomunal la forma como durante todo este tiempo con toda la fuerza que podía tener el Ejecutivo y en todo el Perú a nivel de todas las regiones con los consejos descentralizados sistemáticamente se hizo un ataque absoluto, así directo al Congreso es cierto que han habido también situaciones como las de los famosos niños situaciones como el congresista Díaz Monago como la de Lera también que en estos días ha sido objeto de una vacancia el congresista Lera por supuesto y también vicepresidente han elegido por usted sí, vicepresidente del Congreso definitivamente son situaciones que han contribuido a todo esto pero también se suman al ataque al Congreso personas que quieren necesariamente que se termine este Congreso rápidamente porque hay muchos que están pensando de que necesitan postular cuanto antes entonces se suman políticos antiguos, se suman gobernadores regionales se suman en general personas que tienen capacidad de tener digamos alguna posibilidad de algún medio de prensa y todos se suman en contra del Congreso el Congreso ha hecho malas cosas el Congreso en todo momento ha contribuido a lo que tiene y eso es lo que señalan siempre yo lo que tengo que decir Fernando es que el Congreso es el único que sostuvo la democracia durante el gobierno terrible del señor Castillo el único, tampoco exageremos, tampoco desprece usted a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, al Pueblo Social sino al Constitucional me refiero desde el punto de vista institucional nosotros ejercimos el control político cuando había que hacer censuramos a ministros cuando había que hacer y también tuvimos a través de la Comisión de Fiscalización por ejemplo una gran tarea que finalmente significó creo yo el desenlace para la vacancia del señor Castillo cuando él dio el golpe de Estado precisamente en el momento en el que se estaba difundiendo por una citación de la Comisión de Fiscalización se difundía lo que el señor Marrufo estaba en ese momento declarando yo creo que hay que, o sea, hay por supuesto tampoco es el único, es un poco sagrado hay otras instituciones cuyos titulares se han batido verdaderamente pero institucionalmente nosotros somos quienes ejercitamos ejecutamos las acciones de control político y eso es lo que se ha venido haciendo durante este tiempo por supuesto con el blindaje que significaba de parte de la bancada de Perú Libre las bancadas de izquierda que ahora en este momento ya lo que ellos señalan es que quienes inclusive también es importante decirlo estuvieron a favor de la sucesión constitucional fueron muchos de ellos los que promovieron que esto ocurriera votaron por la vacancia, ¿no? claro, votaron por la vacancia y además articulaban para que finalmente sea la señora Dina Boluarte la sucesora estaban convencidos de que ella debía de ser la sucesora y luego ahora de pronto cuando vieron el primer gabinete perdieron ministerios, perdieron cuotas de poder perdieron el empleo de sus allegados ahora resulta que ya no les interesa la institucionalidad ahora resulta que ya no protegen al Ejecutivo y ahora están todos empeñados en traerse abajo un gobierno que finalmente es una sucesión constitucional perfectamente realizada o sea, es incuestionable y además la señora Boluarte ¿Por qué cree que le reposan a ella específicamente? porque creo que hay varias razones una de ellas, por ejemplo, es la pérdida de los espacios de poder el cuoteo, la repartija hay algunas congresistas que han sido ministras de Estado que no le perdonan haber perdido su ministerio o sea, fueron por corto tiempo dos semanas, tres semanas y se han convertido en enemigas acérrimas de la señora Boluarte porque perdieron su ministerio pero algunas lo eran desde antes como Betsy Chávez pero hay otras que en esos días habían obtenido, digamos algo que seguramente ansiaron durante mucho tiempo ocurre eso también ocurre que mucha gente percibe yo he conversado con algunos alcaldes del interior del país que perciben que yéndose el señor Castillo debió haberse ido la señora Boluarte eso es lo que señalan, digamos y entienden de que debió haber entrado en la sucesión, digamos, el señor Williams yo creo que hay muchas razones pero lo que traduce esto es una doble moral pero así clamorosa de la izquierda o sea, ellos no defienden las instituciones ellos lo que defienden es en ese momento la conveniencia política e interesada de estar con alguien porque les va a dar empleo o sea, de eso se trata entonces ahora es una cosa realmente desproporcionada lo que viene ocurriendo en el Congreso respecto a los reclamos que hay contra la señora Boluarte pidiendo así ardorosamente la renuncia cuando realmente deberían de considerar que lo que ha ocurrido en el Congreso ha sido una sucesión con los votos de ellos con los votos ¿Y qué diría usted respecto de los muertos y respecto del dispositivo que se adoptó frente a las manifestaciones y que han conducido esta cifra tan elevada de muertos? Yo creo que tiene que haber una investigación, Fernando porque hay una convención de Naciones Unidas sobre el terrorismo que señala que la toma de aeropuertos son actos terroristas entonces frente a una situación como esta y que fue lo primero que se hizo porque al parecer había o sea, una situación coordinada absolutamente para ir a estos puntos estratégicos en diversos en diversas provincias esto es lo que se tiene que investigar y eso es lo que hemos pedido nosotros cuando se ha querido conformar la Comisión Investigadora no vayamos solamente a investigar los casos de los fallecidos que adjudican que enteramente todos son a manos de la policía sino también vayamos a investigar el financiamiento los orígenes vayamos a investigar quienes vinieron durante todos estos meses asusando esta violencia y quienes convivieron finalmente con gente de sendero con Movadef que se activaron rápidamente cuando Castillo salió del poder entonces es una situación compleja no es tan sencilla yo sí creo que hay que investigar en qué circunstancias han fallecido las personas cada uno de los muertos y por supuesto pueden haber habido excesos que hay que condenar pero lo que no podemos decir es que ha habido como he escuchado a muchos líderes de opinión una masacre a manos de los policías eso no podemos decir tenemos que investigar realmente y ver cuál es el origen y finalmente por qué estamos en esta situación que está poniendo hay una comisión investigadora que se ha constituido hubo reservas hubo algunas oposiciones claro porque de inicio solamente desde la denominación de la comisión era decir graves atentados a los derechos humanos o sea ya estaban ellos nominando a la comisión de esa manera y ya estaban por supuesto adelantando opinión que era una comisión que se conformaba para investigar la grave violación de los derechos humanos pero era razonable que exista una comisión costó trabajo hacerla la comisión está en este momento porque nosotros por supuesto pedimos que se reconsidere ese punto además que no solamente vayamos como lo he señalado a investigar los casos de los civiles fallecidos lamentablemente sino que vayamos también a investigar los orígenes también los casos de los policías heridos también vayamos a investigar cuáles son actos que se pueden configurar como terrorismo o no como vuelvo a señalar hay una convención que señala que hay actos terroristas cuando se irrumpe en un aeropuerto en un aeropuerto civil entonces esas cosas por ejemplo tenemos que ver y además el aprovechamiento político Fernando o sea nosotros lo vemos en el Congreso es indignante cuando ocurren y han estado ocurriendo los fallecidos realmente pareciera que es una herramienta política para presionar y para poner contra la pared al Estado y eso no puede ser de acuerdo en todo caso han creado una comisión que investigará los hechos vinculados está reconsiderada o sea se ha votado pero se ha presentado un recurso de reconsideración pero existirá una comisión seguramente por supuesto debe existir pero no solamente respecto a lo que la izquierda pretende que funcione y más allá de esa decisión y de la que se ha adoptado ayer ¿qué rol cree usted que le corresponde al Congreso en general en estas circunstancias? porque se ven pocas iniciativas se ve poco liderazgo ¿no? quizás están al fin de 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 todo un ciclo de esta legislatura y por otra parte abrumados quizás por las críticas y por el poco respaldo que tiene pero no se ve un liderazgo político de la parte de ustedes ahora que se fue Castillo como si se hubieran quedado paralizados puesto que usted dice que su gran mérito es haber sido los únicos que defendieron a la democracia contra Castillo no tampoco es este digamos tampoco creo yo que debemos de desmerecer el trabajo del Congreso o sea tampoco es que digamos sea no sea razonable al menos quienes hemos trabajado de manera responsable y quienes hemos trabajado pensando en el país siempre pensando en que hay que proteger a las instituciones creo que no merecemos digamos que se que se que se sienta que el trabajo que ha realizado el Congreso es poca cosa no sea minimizarlo creo que no no debería corresponder porque creo yo que hay demasiadas críticas injustas sobre el Congreso y que es lo que yo creo que deberíamos de hacer como de acuerdo a los mensajes que nosotros hemos estado dando es que creemos que no deben producirse por supuesto más muertes en el país que creo que deberíamos de convocar y por eso es que se ha dado la semana de representación para que los congresistas puedan ir realmente a sus regiones puedan ir a sus distritos a las provincias a explicar lo que viene pasando explicar que es una sucesión constitucional que tenemos que respetar explicar que tenemos que dar una serie de reformas que son indispensables para la vida política del país veamos cuáles son esas reformas que usted dice indispensables porque hemos escuchado antes de usted al señor Anderson que nos dice que están dedicándose a cosas pequeñas y fuera de contexto como el tema de las jurúas y qué responde usted cuáles son esas reformas con las que quieren dejar asociada su opción política yo siempre lamento también Fernando que desde el propio congreso desde el interior del congreso los propios congresistas siempre tengan duras críticas contra el congreso pero por qué lamento usted porque uno tiene que proteger la institución es lo propio no podemos quedar callados con un espíritu de cuerpo gregario o torongo ese es el concepto de torongo no 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 se trata en absoluto de eso Fernando está mal que critique a alguien que es miembro de ese cuerpo pero es que el señor Anderson realmente conoce por qué se puso ese proyecto de ley ese día precisamente ese día Fernando se iban a tratar los temas de reformas constitucionales se puso la reforma la primera reforma constitucional que era la eliminación de la cuestión de confianza el artículo 130 de la constitución y vimos se empezó el debate empezó el debate y finalmente vimos que no había una vocación de aprobación y entonces qué queríamos continuamos con las siguientes reformas pedíamos la reconsideración de la bicameralidad y continuamos con los números que no favorecían realmente a las reformas hay estrategias dentro del Congreso para ver qué cosas se ponen y qué cosas no se ponen qué temas podíamos seguir debatiendo porque estamos en este momento y se pidió este tiempo para las reformas constitucionales y no podíamos avanzar porque tuvimos 75 votos ahora el reproche que se les ha hecho usted lo sabe estaba bien advertido que una reforma de ese tipo que en realidad aumente el poder del Parlamento frente al Ejecutivo debía presentarse junto a una paralela en el sentido contrario modificar los términos de la vacancia presidencial han optado por no hacerlo lo que el señor Anderson ha dicho es una de las críticas que ha formulado es que ustedes sabían que iban a una derrota si no buscaban equilibrar la pérdida de peso del Ejecutivo con una equivalente del Parlamento y yo pregunto qué pasaría qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la causal de vacancia por incapacidad moral en la constitución podríamos haber vacado a Castillo en flagrancia no porque no había otra causal la causal que se utilizó fue vacancia por incapacidad moral porque es una cláusula es un artículo es una institución que precisamente es abierta por eso porque era vacancia por incapacidad moral o teníamos que agregar el presidente Vaca por dar golpe de Estado no entonces la vacancia por incapacidad moral pero uno reconocerá que hay vacíos en la constitución y que nos han obligado a ajustar todo este procedimiento de una manera forzada en toda constitución forzada no creo yo bueno por lo pronto el señor Castillo está quejándose de que no se le ha dado derecho a la defensa y que se le ha vacado en un procedimiento que estaba previsto por otros cargos es decir yo me pongo la perspectiva de alguna instancia supranacional que puede haber visto naturalmente en el Perú todos estamos convencidos todos los demócratas que estuvo bien sancionado pero el procedimiento fue pristino sí porque era un caso de flagrancia y eso significa que no podía defenderse era un caso de flagrancia en donde el señor frente a 33 millones de peruanos y a la comunidad internacional había dado un mensaje a la nación en donde había dado un golpe de estado un golpe de estado nada más que nada menos que un golpe de estado que finalmente significa la ruptura constitucional entonces que correspondía que lo acusemos constitucionalmente le demos tres meses por lo menos para que el señor Castillo pudiera defenderse que correspondía era una situación de flagrancia y teníamos que actuar compleja jurídicamente compleja sobre todo si es que es vista con estándares internacionales que la actuación del señor Williams ha sido una actuación impecable que por supuesto yo no he escuchado a nadie que reconozca que el señor Williams ha tenido una actuación impecable está mucho más reconocido que el Congreso ya se lo dije por algo será me parece extraordinario que reconozcan al presidente del Congreso y a su actuación me parece muy bien permítame un instante ir a la plaza San Martín donde naturalmente veremos algunos ecos de las manifestaciones en curso nuestra compañera Xenia Martínez se hay ahí muy buenas tardes en directo en directo así es un grupo de manifestantes que están pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte se encuentran en los exteriores de la plaza San Martín ellos han iniciado una movilización primero con dirección hacia el Palacio de Justicia acompañados por la Policía Nacional para finalmente volver hasta este punto de partida que es la plaza San Martín que recordemos continúa con resguardo policial las 24 horas del día ¿qué quiere decir esto? que el tránsito peatonal está restringido para lo que es el centro de la misma plaza San Martín lo que ha hecho que los manifestantes ocupen la vía por donde transitan los vehículos a través del Girón de la Unión que es precisamente la vía que en estos momentos se encuentra ocupada por los manifestantes hay diversas banderas entre ellas el Partido Político Perú Libre que están presentes dentro de esta movilización que en estos momentos está registrándose en los exteriores de la plaza San Martín ahora bien hay bastante tensión porque la Policía Nacional es bastante firme en anunciar en comunicar que el ingreso hacia la plaza San Martín se encuentra restringido que pueden realizar cualquier tipo de manifestación movilización incluso arengas en los exteriores pero en estos momentos estamos viendo como un grupo de los manifestantes está intentando ingresar hacia lo que es el centro de la misma plaza y eso está generando ciertas tensiones tanto entre los efectivos policiales que están utilizando sus escudos para impedir el paso y los mismos manifestantes que están empujando para poder ingresar este es el panorama don Fernando de estas horas de la tarde que es un grupo que está desde muy tempranas horas de la tarde desde las dos nosotros hemos podido corroborar pero que se ha ido incrementando con el pasar de las horas y que probablemente esa sea la proyección para las siguientes horas en cuanto a la llegada de la noche este es el panorama que tenemos en estas horas de directo en directo RPP Noticias bueno hemos visto entonces lo que está pasando en la plaza San Martín sabemos que se han previsto marchas para mañana 18 que es el aniversario de Lima y para el 19 también nos estaba explicando su tesis en la cual el Congreso actuó de la mejor manera ahí y que es injustamente reprochado bueno estaba señalando que efectivamente hay decisiones digamos trascendentes que tenemos que dar y eso es lo que ha hecho el presidente del Congreso y siento un congresista que finalmente tomamos la decisión de que se dé la vacancia porque correspondía era una situación de flagrancia que nosotros teníamos que asumir la responsabilidad y efectivamente tomar la decisión en ese momento de acuerdo por otra parte ¿qué tienen previsto hacer en las semanas que les quedan de esta legislatura? no sabemos si va a acabar a fin de mes como estaba previsto es decir dentro de 15 días o si se va a prolongar porque eso es una decisión que puede tomar la mesa directiva y por otra parte se nos hablaba ayer de un adelanto de la próxima legislatura para el 15 de febrero si es que esta se prolonga prácticamente habrá una continuidad en el tiempo ¿qué es lo que cree usted razonable de hacer y cómo aprovechar las pocas semanas que les quedan de esta legislatura? bueno es efectivamente todo un reto porque tenemos pocos días de acá que termina el mes de enero y que comience luego la otra legislatura si es que se aprueba el proyecto de resolución legislativa que ha presentado la mesa con algunos congresistas dentro de los cuales soy yo una de las que ha suscrito para que se adelante al 15 de febrero eso todavía tiene que ir a la comisión de constitución la comisión de constitución tiene que emitir un dictamen proponiendo finalmente que en el pleno del congreso se apruebe que la legislatura se adelante al día 15 de febrero ¿qué es lo que tenemos que hacer de acá hasta que termine la legislatura? bueno tratar digamos a través del trabajo político de explicarle a los otros grupos políticos las conveniencias de las reformas como por ejemplo los requisitos para ser candidatos ¿no? porque no podemos digamos hay varios proyectos presentados pero que personas que son sentenciadas por actos de terrorismo de homicidio puedan ser candidatos pero también tenemos otros proyectos que creo yo que mejorarían el nivel del congreso como la bicameralidad como también la reelección de los congresistas pero también eso parte de una tarea política que se tiene que hacer pero también es un poco complicado digamos ver lo que lo que pueda lograrse prever lo que pueda lograrse porque lo que vemos es que hay una posición recalcitrante de parte de la izquierda en su totalidad que más o menos su mensaje es asamblea constituyente o muerte no hay nada más o asamblea constituyente o nada un último tema el de la fecha de la elección usted cree que se debe mantener la fecha en abril tal como ha sido votado ya nosotros como fuerza popular inclusive propusimos que sea a partir de un proyecto en julio del año 2023 luego después fuimos en el texto sustitutorio que presentó la comisión de constitución a diciembre del 2023 pero mayoritariamente el congreso aprobó que sea abril del 2024 porque las instituciones electorales se presentaron en el congreso y dijeron este es el mecanismo que tenemos que utilizar el procedimiento y eliminando algunas cosas llegamos a abril del 2024 creo que no han tomado posición ustedes como bancada respecto de la remoción de las autoridades electorales precisamente presidente del JNE y de la OMP pero le parece a usted que se debe persistir en esa iniciativa nosotros lo que hemos dicho es sería positivo que así como ejecutivo y legislativo da un paso al costado y tiene un acto de desprendimiento las autoridades electorales también pero creo que sí debemos de hacer modificaciones importantes a efectos de asegurar la transparencia en las elecciones no me refiero a los organismos electorales sino me refiero en general a la forma como en las mesas por ejemplo se da la votación y como se computan luego en las actas de escrutinio en la votación ¿por qué? porque nosotros vemos ahora los actos violentos que están ocurriendo hasta quemar las casas de los congresistas entonces ¿qué va a pasar? y nos ha ocurrido a nosotros y por eso es que en algún momento hicimos la denuncia respecto a que se violentaba o se amenazaba a los personeros de mesa entonces yo imagino que en algunos lugares que son alejados del país ¿vamos a poder tener personeros de mesa de los partidos políticos con absoluta libertad? no ha habido nunca nadie ha podido tener pero digamos nosotros cuando hemos querido poner personeros de mesa en varios lugares fueron amenazados y fueron retirados de lugar ¿y qué solución legal que usted tiene? por eso es que nosotros lo que pedimos es la conservación del voto hay un proyecto de ley del congresista que se conserven los votos por tres meses y la exhibición del acta electoral que no es lo mismo que el padrón electoral el acta electoral es donde va cada ciudadano donde pone su firma y pone su huella y que el jurado nacional la OMP perdón se negó a entregar porque dijo que eso violentaba el derecho a la intimidad de las personas yo no quisiera que en mi dirección esté el conocimiento de todo el mundo no pero en las actas electorales no está la dirección ni firma que pueda ser imitada tampoco quisiera que me firme esté o sea y los argumentos que se dieron entonces la OMP debería de dar que es el ente especializado los mecanismos para asegurar que el voto realmente sea el fiel reflejo de lo que el ciudadano quiere sin duda y son objetivos indispensables muchas gracias Patricia Jueres por haber contestado todas las preguntas que se les ha hecho y sacar cara por el Congreso finalmente que es lo que ha venido a hacer usted acá y lo ha hecho con tenacidad muchas gracias y muy buenas noches y ojalá que de acá hasta que termine este mandato se puedan conseguir reformas y consecuentemente mejorar la aprobación que el Congreso tiene entre nuestra población vamos a hacer una pausa